El Frente Amplio precisa un interior fuerte, no alcanza con la zona metropolitana, el Frente Amplio puede seguir consolidado en Montevideo, en Canelones, pero con ganar Montevideo y Canelones no es suficiente, no alcanza, el Frente no llega al Gobierno Nacional y por esa razón entendemos que, en el caso nuestro, como muchos otros, podemos contribuir desde el interior. En el caso del interior, fue uno de los motivos que explican lo ocurrido en el último proceso electoral, está claro que en el interior perdimos intendencias, perdimos municipios, perdimos ediles, perdimos concejales, sin duda de que el resultado electoral en el interior fue muy duro y por eso hay que remontar, hay que salir a escuchar, informarnos, entender cuáles fueron las razones y los motivos que llevaron a que algunos Frente Amplistas hoy estén en su casa y no estén realizando actividad militante, por qué razón aquellos uruguayos que prestaron su voto al Frente Amplio de un día para el otro dejaron de hacerlo. Bueno, eso exige un trabajo, creo que el interior del país tiene algunas características que son distintas a la capital. Gracias. Gracias.